www.motosierras.com ¿Estás grabando un somar? Sí Oye, mira Ve que tronco de allá ¿Ya viste el somar? Se cayó Sí, gracias Me gustan el somar Gracias Me gustan el poblador Gracias Me gustan el poblador Gracias Mira como se desmada Están las caldas Mira si Gracias Si nos ven Si nos ven Si no, por eso no lo han escrito Ha venido manejando Todo el camino Se siente acá muy chiles No come No desayuna Todo un guerrero Dice que todo un guerrero Pero Vinimos hasta la selva Yo creo le voy a avisar Porque hizo su berrinchito Que quería selva Que quería acampar Con su casita de campaña Llegamos a selva Hicimos senderismo Se cansó la niña Y pidió cabaña Tenía todo para acampar A un lado del río Y no lo hizo Estaba muy cansado Es cierto Tanto berrinchito Tanto berrinchito que hizo Ahí atrás en la camineta En el país Pues tú Grisel ¿Qué opinas? De 10 Súper bonito todo Acabamos de pasar un tope medio feo Pero todo bien Súper bonito La selva El campamento La comida Conocemos mucho Entonces la candona Es bien hospitalarios ¿Qué tal la cascada? La gente La cascada de 10 Todo, todo, todo De 10 El recorrido por la selva Súper bonito Escuchar la orquesta de los insectos Súper, súper padre Las ruinas Las ruinas No, una experiencia que Ojalá La pueda volver a repetir Bien bonito Esperamos regresar Selva la candona La siguiente en la avioneta Ya vimos otras camisas Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es el día 11 de nuestro recorrido por el sureste de México Aún estamos en Palenque pero en este momento ya vamos para San Cristóbal Calculo que estaremos llegando a San Cristóbal como a las 6 de la tarde aproximadamente Son 6 horas y media de aquí de Palenque a San Cristóbal Pero la carretera lleva muchas curvas Y en algunos lugares están repavimentando O reacondicionando la carretera ya que es entre la sierra Así es que nos va a llevar un poco de tiempo llegar hasta allá Pero ya por fin, día 11 estamos en camino hacia allá Ahorita lo que me toca es acomodar lo de siempre, lo de todos los días En el toldo, poner cobijas, poner maletas Todavía falta que saquen muchas cosas de la habitación Para terminar de guardar esto, amarrar y tomar rumbo ya a San Cristóbal Les comento que a partir de hoy van a empezar a escuchar un poco distinto mis audios Ya que el micrófono que traía pues terminó por descomponerse en el camino Y ahorita estoy grabando con el micrófono de la cámara No suena tan mal pero sí se va a meter un poco más el ruido del exterior Espero comprendan, no se molesten por el sonido que de repente se pueda meter Y pues no puedo resolverlo en este momento Así es que grabaremos así Nos vemos en el camino Amigos y después de manejar 6 horas en carretera desde Palenque Por fin llegamos a San Cristóbal de las Casas Y llegamos aquí a Cocina Reginal Chiafaneja La Lupe Tal vez aquí nos quedemos ya a comer Amigos pues aquí en San Cristóbal nos hospedamos en el hotel Casa de Lina Que está en el centro, realmente son a dos calles del centro del andador principal Donde está la zona de restaurantes y artesanías La habitación aquí nos costó 700 pesos para 4 personas Está cómoda, está sencilla para descansar, para venir a pasar aquí tus días Y esta es una de las habitaciones con las que cuenta este lugar Es que pueden pasar para que la conozcan Cuenta con un pequeño baño Y esta habitación cuenta con 3 recámaras aparte de una chimenea Su tocador y un TV Esta habitación tiene un costo de 950 pesos para 6 personas Y hay habitaciones con dos camas en 700 pesos La verdad es que está muy céntrico el lugar Está cómodo, está bonito, está muy limpio Y tiene las medidas de higiene para poder entrar a él Este es el pasillo No cuenta con estacionamiento pero sí nos permitieron a nosotros estacionarnos aquí adentro Y bueno esta es una recomendación si quieren venir aquí a San Cristóbal Centro Y buscar un hospedaje económico y bonito Y saliendo del andador principal de comercios en donde se encuentran los restaurantes y tiendas de artesanía Y saliendo del andador principal de comercios en donde se encuentran los restaurantes y tiendas de artesanía Siguiendo por esa misma calle Al fondo hay unos escalones con una iglesia en la parte superior En este momento vamos a ver de cual se trata, como se llama y a ver si podemos conocer un poco de ella Pues llegamos a la base de los escalones para subir a la iglesia Y pensé que eso de subir y bajar lo habíamos dejado atrás en Selva Lacandona Pero pues parece que hay que volver a hacerlo Es que vamos para arriba Ok amigos pues ahora sabemos que esta es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe Y está construida en el punto más alto del Cerro de Guadalupe Por eso se constituye como el mejor mirador de aquí de la zona Amigos y aquí sobre la calle Real de Guadalupe Al fondo está la iglesia Y justo como 6, 7 cuadras empieza lo que es el andador comercial El andador turístico En donde encuentras artesanía y todos los restaurantes para comer, cenar, desayunar, lo que quieras Aquí puedes encontrar músicos Puedes encontrar pintores, puedes encontrar artesanos Puedes encontrar de todo Esta calle te lleva directamente hasta el centro histórico Salimos del andador comercial, ya estamos aquí en la explanada en el parque central de San Cristóbal Hay mucha gente, es jueves, es nuestro doceavo día de nuestro viaje por el sureste de México Y pues ya es de noche, ya salimos aquí a pasear por el centro de San Cristóbal Hay varias cosas, hay música folclórica, les mostraré un poco de todo Una de las cosas que pueden hacer aquí en San Cristóbal Es subirse al tren turístico y conocer los puntos más importantes de este lugar San Cristóbal de las Casas alguna vez fue capital de Chiapas El primer día de enero de 1994 El Ejército Zapatista tomó el Palacio Municipal y las oficinas de la coordinación de la Procuraduría de Justicia Peleando por el reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas Así como por la salud y su educación Estamos aquí en esta plaza donde se encuentra toda la gente que Pues a partir de lo del movimiento zapatista Ellos son comerciantes Y esta plaza fue la que les dieron para que pudieran vender sus artesanías Todo lo que ellos hacen Hay muchísima gente aquí Esto viven, esto venden, es lo que hacen ellos Y si pueden visitar este lugar y comprarles sin regatear Eso sería excelente Entonces ya llevamos unas cosas de aquí Unos subcomandantes marcos, unas ramonas también Y ahorita vamos a llevar algo más, a ver qué vemos En 1994 este sitio recibió el nombre de Plaza de la Paz A raíz de las negociaciones durante el conflicto zapatista Pero fue hasta el 16 de febrero de 1996 Que se firmaron los acuerdos de San Andrés Entre el gobierno federal y el EZLN ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡A usted gracias! ¡Gracias! ¡Que estés bien! Igualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!